Estamos viendo las cartas paulinas hermanos, Romanos capítulo 12 versículo 4 Y estamos viendo hermanos el libro de Romanos, es una de las cartas paulinas, cartas de Pablo Donde aprendemos algo muy, muy, muy importante, amén Miremos por favor de qué está hablando aquí Pablo, mire por favor ahí en Romanos 12, 4, ¿lo tiene? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, amén Leamos ese último verso, versículo 5 Así nosotros siendo muchos, diga conmigo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros, incline su rostro Padre ahora te queremos dar las gracias Señor porque siempre nos hablas Y tu palabra es hermosa y la necesitamos para nuestra vida Te pedimos Señor amado por favor que tú te glorifiques y nos hables una vez más A nuestro corazón y podamos hacer los cambios necesarios en el nombre de Jesús Amén y amén, tome su lugar hermanos El día de hoy vamos a estar hablando de este tema muy importante Somos la iglesia, somos la iglesia Y hermanos tiene que saber de que la iglesia no fue idea del hombre No la inventó el hombre, igual que el matrimonio no lo inventó el hombre Hermanos la iglesia es idea de Dios La iglesia es idea de Dios Y hermanos nos damos cuenta que en la palabra del Señor nos dice el Señor De que Él es el que edifica su iglesia Pero le tengo noticias, hay iglesias que Dios no las está edificando Que no las edifica Él porque no es el parte, no es el invitado Sabe usted de que hay iglesias que han sacado a Jesús de sus servicios Entonces hermanos usted y yo tenemos que asegurarnos de que la presencia de Dios Sea invitada aquí con nosotros Muy importante que usted y yo hermanos Hagamos todo lo posible para que el Señor se sienta bienvenido Si usted no me cree que esto ocurre hermanos Vaya hacia Apocalipsis y mire donde el Señor está tocando a la puerta A la puerta de qué De la iglesia hermanos Y le está diciendo el que me abra Yo cenaré con usted Yo cenaré contigo Entonces hermanos La iglesia no fue idea del hombre Fue idea de Dios El versículo que acabamos de ver Es muy importante, por qué Porque nos dice hermanos de que nosotros tenemos en la iglesia muchos diferentes miembros Pero cada función de cada miembro es distinta Nadie hermanos va a hacer el trabajo de la rodilla en su cuerpo Inclusive esta rodilla hace el trabajo de la rodilla derecha Esta rodilla hace el trabajo de la rodilla izquierda Cuántos son aquí el codo Nadie Este codo hermanos hace el trabajo del codo derecho Y este del trabajo del codo izquierdo El codo derecho es un poquito más codo Hermanos pero de ese cuenta que toda Todas las diferentes partes de nuestro cuerpo hacen una función Y son todas muy, muy importantes Por eso nosotros hoy vamos a aprender Cómo debemos de comportarnos nosotros en la iglesia Como parte del cuerpo de Cristo Fíjese de que la Biblia nos muestra hermanos De que hay cinco funciones que la iglesia debe tener Y tenemos que estar conscientes de esas cinco funciones Estas cinco funciones son la identidad de la iglesia Hablábamos hace unas semanas de la identidad del cristiano ¿Se recuerda? Somos sacerdotes, somos hijos, ¿qué más? Embajadores, peregrinos, ¿qué más? No, ¿qué más? Había otras Dimos una lista hermanos de varias cosas Somos la novia Entonces hermanos Aparte de que nosotros Como individuos tenemos una identidad Aparte de eso la iglesia tiene una identidad Por ejemplo hermanos La iglesia dice la Biblia En Efesios 1.22 No lo busque porque no lo vamos a ver Eso es solo un repaso de lo que ya hemos predicado La iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia Cuando usted es parte de la iglesia Usted no anda dañando al cuerpo de Cristo Porque hermanos es ridículo Que usted ahorita Se pise el otro pie Es que andamos peleando pastor Verá que no Verá que hasta gracia nos da Imagínese que encontremos un hermano Pullándose el ojo porque Es que ese ojo le cae mal Aló Hace así el cuerpo natural de nosotros No Entonces hermanos Cuando nosotros somos Cuerpo de Cristo Y hemos entrado En la identidad Que Cristo nos ha dado Como iglesia Usted no va a ver hermanos Que el cuerpo se anda pegando Que el cuerpo se anda golpeando Que el cuerpo se anda apoyando Usted no va a ver eso hermano Pero fíjese de que hay otra función Muy importante No las vamos a ver en detalle Porque esto ya lo he predicado Anteriormente La iglesia también Es la familia de Dios Esto lo dice La palabra de Dios En Efesios 2.19 La iglesia es la familia de Dios Quiere decir hermanos De que nosotros nos tenemos Que tratar como entre familia Aló Cuando usted mire que alguien No tiene para comprarse un platito Hermanos Aparte de que me puede venir A acercarse a mí Hermano Usted tiene que sufrir también Con ese hermanito Y decir hermanito Mire yo le voy a comprar La comidita el día de hoy No se preocupe ¿Por qué hermano? Porque nosotros somos La familia de Dios Si uno de nuestros hijos Tiene hambre ¿A qué hacemos hermano? Paramos en un McDonald's Paramos en un restaurante Para darles de comer a los niños ¿Por qué? Porque son nuestra familia La iglesia es la familia de Dios Pero la iglesia también es El templo de Dios Y aparte la iglesia es la novia de Cristo Y aparte la iglesia es el ejército de Dios Todo esto Estos cinco puntos de la iglesia Los va a encontrar usted en Efesios Los cinco puntos Pero Pablo nos está hablando hermanos ahora Y le está diciendo a la iglesia de Roma Les está diciendo Cómo somos nosotros Cuando nos encontramos en una iglesia Y comienza a concentrarse en esto Que nosotros conocemos como iglesia Y fíjese de que Habla de varios conceptos Mire por favor el versículo 3 Capítulo 12 versículo 3 Digo pues Por la gracia que me es dada A cada cual Que esté entre vosotros A cada cual que está entre vosotros Que no tenga Más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios repartió a cada uno Entonces El primer punto es Nosotros debemos De pensar En nosotros mismos ¿Cómo dice? Con cordura O sea Pensando en nuestro hermano Como Superior a nosotros Aló Voltea a su hermano Por favor Mírelo Por favor Como superior a usted Con humildad Con cordura Lo segundo que nos deja saber es El cuerpo Versículo 4 Tiene Todas las partes Una función Cada uno de nosotros Tenemos una función ¿Cuántos extrañaron A mis hermanos Jesús y mi hermana Teresa Cuando ellos Se ausentaron Un ratito De la iglesia? ¿Cuántos esperaban Escuchar ahí El chofar? ¿Tienen una función Ellos? Imagínese hermano Que uno Del grupo Alabanza Falte Si o no Se pierde Esa función Que esa persona Estaba haciendo Y usted la extraña O cuando hermano Alguien Falta de su De su De su Banca De su línea ¿Cuántos de ustedes Los han extrañado? Ahí se sentaba El hermanito Aquel Allá Se sentaba La hermanita Aquel Como se le extraña Es que me Motivaba A danzar ¿A cuántos le motivan Aquí gente A danzar? Levanten la mano Si usted se siente Motivado a danzar Porque mira otro Danzando Levanten la mano ¿Sabe por qué hermano? Cada uno de nosotros Tenemos una función Hay hermanitos Hermanos Que tienen la función De estar intercediendo Hay gente hermanos Mire el ambiente Que hubo hoy ¿Sabe qué pasó? El día martes Estuvimos intercediendo Por el culto Del viernes ¿Cuántos se recuerdan? Y clamamos Que vinieran ángeles Y que se presentaran Aquí Y limpiaran El ambiente Para el día Viernes Hermanos Todos tenemos Una función La pregunta es ¿Cuál es la función Que usted tiene? ¿Aló? Dice también Hermanos Que tenemos Que tener amor Sin fingimiento Y dice también Que nos debemos De preferir Unos a los otros Si usted tiene Un trabajito No llame A la vecina Mire aquí Uno de los hermanos Eso dice la Biblia Hermanos Que nos Prefiramos Unos a los otros Como parte Del cuerpo ¿Aló? O imagínese Que usted Le regalen Un anito Y que usted En lugar De ponérselo En su mano Dice Fíjese hermanito Que a usted Le queda mejor Este anillo Fíjese ¿Cuántos Hacen eso? O cuántos Se lo ponen En su propio Dedo En su propio Cuerpo ¿Aló? ¿Verdad que Nadie anda Haciendo eso? Usted no anda Regalando Hermanos Si Dice Prefiriéndose Unos a los otros Entonces Miren lo que dice Efesios 2.20 Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien Todo el edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser un Templo santo En el Señor Entonces ¿Qué dice? En quien Todo el edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser un Templo santo En el Señor Primera de Pedro 2.5 Nos habla de esto mismo Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio De Jesucristo Entonces cuando Pablo Está hablando Acerca de la iglesia Y está hablando De que somos Un cuerpo Habla de diferentes Personas Que van a estar En esa iglesia No todas las personas Son parte del cuerpo Hermanos Usted va a ver Personajes que Pablo Menciona Que es importante Que usted sepa Se tiene que alejar Un poquito De esa persona Y usted se va A dar cuenta Hermanos En las características Que da la palabra Acerca de eso Eso es sabio Hermanos Eso es sabio Vamos a ver entonces Los diferentes grupos Que toca Pablo En primer lugar Toca el grupo De los débiles Diga conmigo Débiles Vaya conmigo Al capítulo 15 Versículo 1 Dice así Así que Los que somos Fuertes Debemos Soportar Las flaquezas De los débiles Y no Agradarnos A nosotros Mismos Cada uno De nosotros Agrade a su Prójimo En lo que es Bueno Para edificación Porque ni a un Cristo se agradó A sí mismo Antes bien Como está escrito Los vituperios De los que Le vituperaban Cayeron sobre mí Porque las cosas Que se escribieron Antes para nuestra Enseñanza Se escribieron A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos esperanza Pero el Dios De la paciencia Y de la Consolación De Os dé Entre vosotros Un mismo sentir Según Cristo Jesús Para que Unánimes A una voz Glorifiquéis Al Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Entonces La Biblia nos Manda que Nosotros vamos A tener En medio De nosotros Personas Débiles Y usted Tiene que estar Consciente Como iglesia Yo como iglesia Necesitamos Estar conscientes Que vamos A encontrar Personas Débiles De conciencia Débiles De carácter Aló Vamos a ver Esos personajes Fíjese Que usualmente Lo que Tendemos a hacer Cuando miramos A alguien débil Alguien que tropezó A alguien Hermanos De que Es débil En la conciencia Débil En la Que le dije Más En la fe Débiles En el carácter Débiles En la Tentación La iglesia Necesitamos Nosotros Los fuertes Dice Pablo Debemos Soportar Las flaquezas De los débiles Va a haber Personas Que se les va A manifestar Ese enojo Ese carácter Salió Ay hermano Le salió El apellido Y que Tiene que hacer Usted No puede Decir Usted Ya no Voy A esa iglesia Porque ahí Le sale El apellido A medio Mundo No, no, no Que dice La palabra El Señor Los fuertes Debemos Soportar Las flaquezas De los débiles Ahora yo quiero Hablarle De esos temas Porque usualmente Lo que hacemos Hermanos Cuando miramos A alguien Que es débil Y nosotros Suponemos hermanos Que esa persona Ya debería De tener madurez Si hermano Pero es débil Cae en la categoría De débil Y lo que dice La Biblia Es que usted Que es fuerte Debe de soportar Las flaquezas De los débiles Mire hermano Yo le hago Un reto El día de hoy Váyase a la Biblia A un glosario Bíblico Y ponga la palabra O si está en la internet O si está en un libro Busque la palabra Débil Y usted va A darse cuenta Todo lo que dice La Biblia Acerca de las personas Débiles Y cómo debemos De comportarnos Delante de ellos Mire por favor Por ejemplo Usualmente Lo que hacemos Cuando miramos A alguien débil Es que Criticarlo Es que Es hermanito Es inmaduro Y ya se le dijo Tres veces Pastor Dice la Biblia Que debemos De hacer eso Mire lo otro Cuando miramos A alguien débil Si no lo criticamos Lo ignoramos Yo les voy a enseñar De qué debilidades Estamos hablando aquí Entonces hermanos La palabra de Dios Nos muestra Y nos enseña Nosotros debemos De ayudar A los débiles Débiles De conciencia Hermanos Los débiles De conciencia Son aquellas personas Que cuando usted Lo ven a hacer Algo En su libertad Como cristiano Y ellos Son débiles De conciencia Que ellos No comparten Eso mismo Que usted Está haciendo Sea cualquier Cosa que usted Está haciendo Viendo una película Hay gente Que es débil De conciencia Y dice Es que las películas Son del diablo ¿Y qué es lo que pasa Hermano? Dice la Biblia Que nosotros Los fuertes Debemos soportar Las flaquezas De los débiles Mire por favor El capítulo 14 Capítulo 14 Versículo 1 ¿Lo tiene? Recibida al débil En la fe Pero no para Contender sobre Opiniones Ese es otro punto Muy importante Usted tiene que saber Que el cristiano Nacido de nuevo No es contencioso Como que no les gustó Eso mucho El cristiano Nacido de nuevo Tiene un Espíritu Santo Aquí adentro Y no es contencioso ¿Sabe qué significa Contencioso? Pelionero Que le gusta Discutir con la gente No puede hermano El Espíritu Santo Le va a dejar saber No es la actitud De un cristiano Mire lo que dice El versículo 1 Recibida al débil En la fe O sea que van a ver Los débiles en la fe Pero no para Contender sobre Opiniones Porque uno cree Que se ha de comer De todo Otro que es débil Come legumbres ¿Se da cuenta Lo que estoy diciendo? Yo lo comparé Con las películas Pero aquí lo están Comparando con la comida Pero el concepto Es el mismo Hermanos No hermanito Que usted no se debería De estar poniendo Los zapatos ¿Sabe qué me vino A decir una persona Aquí? ¿Por qué se visten De negro los cristianos Si somos luz? Mire todos los que Andan vestidos Hasta de negro Entonces Mire ¿Sabe qué es lo que Uno dice? Ah Este hermanito O hermanita Es un poquito Débil de conciencia Yo no me voy a enojar ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que Los fuertes Soportar las flaquezas Con amor Usted puede decirle Hermanito Pero usted ya le dio Tal versículo Con amor Pero es que Esto y el Ah Entonces ahí usted para ¿Por qué? Porque el cristiano No es Contencioso Hermanito ¿Por qué? Y yo lo he hecho hermanos Mire porque no hablamos Mejor cuando ya Este más calmadito Con mucho gusto Les respondo Sus preguntas Pero así no vamos A poder platicar ¿Es ofensivo eso? No Es amable Entonces Mire lo que dice El versículo 3 El que come No menosprecia Al que no come Usted póngale ahí Cualquier otra cosita Que usted se imagine Y el que no come No juzgue Al que come Porque Dios Le ha recibido ¿Tú quién eres? Que juzgas Al criado Ajeno Para su propio Señor Está en pie O cae Pero estará firme Porque poderoso Es el Señor Para hacerle estar firme Ay hermano Está tremendo esto ¿Verdad? Pero que hermanos Los que son débiles En su carácter Mire por favor Primera de Tesalonicense 5.14 Primera de Tesalonicense 5.14 También os rogamos Hermanos Que amonestéis O sea que si se vale Amonestar Aló Reprender Si se vale ¿Verdad hermanos? Ahí dice Amonestéis Si se vale Pero usted tiene que saber A qué grupo Amonestar Mire lo que dice Amonestéis A los Ociocio La palabra Hermanito Y usted ¿Cuándo va a comenzar A servir hermanito? Aló Hermanito ¿Y cuándo va a comenzar A venir a los cultos De oración? Yo estoy amonestando Y lo estoy haciendo Adecuadamente No le estoy faltando El respeto A la persona Entonces dice Amonestéis A los Ociosos Pero mire Alentéis A los De poco Ánimo ¿Y qué sigue Diciendo? Sostengáis ¿A quiénes Hermano? ¿Y de quiénes Estamos hablando Ahorita? Los débiles Y qué tiene Que hacer Usted Y yo Ay hermano Nos dieron Mucha responsabilidad ¿No? Porque es mucho Más fácil Hermanos Criticarlos Y es mucho Más fácil Ignorarlos Pero a quién Se le va a ocurrir Hermano Que cuando miramos A una persona Débil Lo vamos a sostener Solo a Jesús ¿Y sabe Qué es lo que Usualmente Hacemos? Fíjese hermano Que a los Amonestamos A los débiles Alentamos A los Ociosos ¿Y qué más? Y alentáis ¿Cuál era El otro grupo? Hermanos A veces Lo hacemos Al revés Anda regañando Usted Al que no Debe estar Regañando Al que Necesita Ánimos Usted Le anda Dando Una cuadrada Tremenda Entonces La palabra De Dios Nos instruye Y esta es Palabra De Dios Hermano Le guste O no Le guste Sienta usted Incomodidad Ahorita O no La sienta Es Palabra De Dios ¿Le estoy Dando Versos Bíblicos? Amén Entonces Dice La palabra Del Señor Dice Amonesta A los Ociosos A los Que no Andan Haciendo Nada Alienta A los De poco Ánimo Van A ver Gente Nosotros Que vienen Desanimadas Usted Tiene Que venir Y decir Hermanito Voy a orar Por usted Yo lo Amo Yo la Amo Entonces Hermano Pero dice Sostengáis A los Débiles Sostengáis A los Débiles Pero Que pasa Cuando Ah ya Puse Aquí Espérenme Un momentito Que pasa Cuando los Débiles Son En la Tentación Pues Decía Regresemos Ahí En Romanos Capítulo 14 Y aquí Quiero Hablarle Un Rotito Por Favor Hermanitas Me Dan Permiso Para Hablarles Un Ratito Romanos Capítulo 14 Versículo 13 Porque Estamos Hablando De Los Débiles Hermanos Y Usted Tiene Que Saber Que En La Iglesia Hay Personas Débiles No Solamente De Conciencia No Solamente De Fe No Solamente De Carácter Hay Personas Débiles En La Tentación Y Hermanas Mujeres Usted Tiene Que Ser Sabia En Cómo Se Va Conducir No Solamente En La Iglesia Cómo Se Va A Conducir Como Cristiana ¿Por Qué? Mire Por Favor El Versículo 13 ¿Lo Tiene? 14 13 De Romanos Así Que Ya No Nos Juzguemos Más Los Unos A Los Otros Sino Más Bien Decidir No Poner Tropiezo U Ocasión De Caer Al Hermano Están Hablando El Tema De Los Débiles En El 14 Y El 15 Pablo Le Está Hablando A La Iglesia De Los Romanos De Roma Perdón Y Les Está Diciendo Acerca De Que Van A Ver Débiles En La Iglesia Y Nosotros Tenemos Que Los Fuertes Tenemos Que Soportarlos Los Fuertes Vamos A Tener Que Recibirlos Dice El 14 1 Dice Pero Pero No Para Contender Sobre Opiniones Pero Lo Que Me Llamó La Atención Es Que El Versículo 13 Nos Deja Saber Tenemos Que Hacer Las Cosas El Vestuario De La Mujer Tiene Que Ser Hermanos Apropiado Apropiado Como Cristiana Mira Hermano No Podía Yo Pasar De Alto Al Hablar De La Debilidad Pasar De Alto El Vestuario Al Aunque Estén Muy Calladitas Las Hermanas ¿Por Qué? Hermanos Porque La Palabra De Dios Claramente Lo Dice Primero Timoteo 2 9 Por Favor Yo Le Voy A Decir Algo Hermanos Lamentablemente En Muchas Iglesias Ya Se Mira Extraño Este Tipo De Predicas ¿Sabe Por Qué? Porque Ellos Mismos Han Perdido El Pudor Han Perdido La Decencia Han Perdido La Modestia Lamentablemente Esa es la Condición Hermano Y Mira Hermano Le Tengo Noticias Vienen Los Hombres Ya No A Ver Qué Le Dice Dios Sino Qué Le Dice La Hermanita ¿Por qué? Porque Las Mujeres No Se Han Dado Cuenta En Muchas Iglesias No Estoy Hablando Aquí Solamente En Muchas Iglesias No Se Han Dado Cuenta Que Hay Hermanos Algo Que Le Entra A Los Hombres Por Los Ojos Entonces Mire Por Favor Lo Que Dice Primera De Timoteo Capítulo Dos Versículo Nueve Lo Tenemos Dice Asimismo Que Las Mujeres Se Atavien De Ropa De Corosa Como Dice Con Pudor Y Modestia No Con Peinados Ostensosos Ostentosos Perdón Ni Oro Ni Perla Ni Vestidos Costosos Sino Con Buenas Obras Como Corresponde A Mujeres Que Profesan Piedad Mire Por Favor Entonces Que Significa Esto Decentemente Viene Del Griego Cosmios Cosmios Que Significa Bien Arreglada O sea Hermano Por Favor Hermanita No Me Acá Y Pastor Usted Dijo Que Viniéramos Así Todas Secas No 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 Mire Lo Que Significa La Palabra En Griego Hermano Cosmios Porque Si No Hermanos Me Voy Echar De Enemigos A Los Esposos Pastor Mi Esposa Ya Está Con Chanclas Viene Porque Porque Usted Predicó De Eso No 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 Mire Pues Cosmios Decentemente Significa Bien Arreglada Pero Significa También Modestia Modestia Y La Palabra Modestia Viene Del Griego Aidos Que Significa Reverencia Y Pudor Pero Mire Hermano Aparte De Esto Que Estamos Viendo Yo Le Enseñé En Romanos Que Usted Tiene Que Estar Consciente De Los Demás Decía En Romanos Que Usted Tiene Que Estar Consciente De La Debilidad Del Hermano O sea Que Usted Tiene Que Mujer Tiene Que Saber Que Usted No Está Solamente Para A A Sí Mismo Usted Está Para A Dios Pero Dice También No Se Sirvan A Ustedes Mismos Lo Vamos A Regresar Vamos A Leer Ese Verso Porque Va Con Ese Tema Entonces Mire Pues Modestia Viene De Aidos Del Griego Aidos Reverencia O Pudor Y Pudor Es Un Sentimiento De Reserva Hacia Lo Que Puede Tener Relación Con El Sexo Eso Es Pudor Le Quiero Dejar Bien En Claro Nosotros No Tenemos Absolutamente Nada En Contra De Los Pantalones No Tenemos Nada De Eso Hermanos Si Tenemos Algo En Contra Con Lo Que Es Indecente Con Lo Que No Es Con Pudor Y Modestia Aló Ahora Tiene Que Saber Hermano Yo Les Explicaba La Otra Vez Verdad Hace Un Tiempo Y El Año Pasado Yo Creo Que Fue Que Las Hermanos Los Pantalones Y Los Vestidos Porque Puede Pasar En Los Vestidos Y Las Faldas Hay Ciertas Faldas Minifaldas Hermanos Que Pueden Resaltar Las Curvas De La Mujer Las Piernas De La Mujer Y Entonces Hermano Eso Ya Entra Bajo Una Categoría Que Es Indecencia Por La Razón Hermanos De Que La Palabra Claramente Nos Dice Mire Por Favor Primera Pedro 3 3 Lo Tenemos Primera Pedro 3 3 Que El Adorno De Ustedes No Consista En Cosas Externas Como Peinados Exagerados Joyas Joyas De Oro O Vestidos Lujosos Sino En Lo Íntimo Del Corazón En La Belleza Incorruptible De Un Espíritu Suave Y Tranquilo Esta Belleza Vale Mucho Delante De Dios Entonces Hermanos Es Necesario Usted Pregúntese Hermanita Si Lo Que Usted Va Usar Va A Ser Caer A Su Hermano Si Lo Que Usted Va A Usar Es Con Pudor Es Decente O Es Indecente Te Pregúntese Mire hermanos Si no Fuera Importante Esto No Se Hubiera Dejado Aquí En La Palabra De Dios Es Importante Y Yo Le Voy A Decir Esto Hermano Esto No Es Solamente Para Que Usted Venga A La Iglesia O Sea Hermano No Hermanita No La Vamos A Encontrar Aquí En La Iglesia Hermanos Con Unas Faldas Hasta Saber Ni Dónde Y Allá En La Calle Con Unas Faldas Hasta Saber Ni Dónde Verdad Que No Va De La Mano Verdad Hermanos No Va De La Mano O sea Usted Tiene Que Comenzar A Darse Cuenta Que Aparte De Que Los Hombres O Los Hermanos Puedan Tener Una Debilidad Mire Por Favor El Capítulo 14 Ah Perdón Es El Capítulo 15 Ahora Mire Por Favor Viendo Esta Área De Débiles A La Tentación Leamos El Capítulo 15 Versículo 1 Y Usted Se Va Dar Cuenta Que Ya Agarra Otro Concepto Mire Por Favor Capítulo 15 Romanos 15 1 Así Que Los Que Somos Fuertes Debemos Soportar Las Flaquezas De Los Débiles Y No Agradarnos A Nosotros Mismos O sea Que Usted No Puede Venir Vestida Solamente Pensando Es Que Este Es Mi Cuerpo Aló Usted Tiene Que Venir Pensando Le Es Agradable A Dios Le Es Agradable A Mi Esposo Pero No Voy A Hacer Caer A Un Hermano De La Iglesia Porque Hermano Hermana Le Recomiendo Que Revise Con Su Esposo Y Varones Por Favor Varones Revisen El Vestuario De Sus Mujeres De Sus Esposas No Moved No Sor No ¿Qué? Que Los Que Somos Fuertes Debemos Soportar Las Flaquezas De Los Débiles Y No Agradarnos A Nosotros Mismos Cada Uno De Nosotros Agrade A Su Prójimo En Lo Que Es Bueno Para Edificación Dice Pero también habla de las personas que causan divisiones en la iglesia Vaya conmigo por favor, ahí el capítulo 16, versículo 17 Estamos hablando de lo que Pablo está hablando de los diferentes grupos de personas que van a ver en la iglesia Habló acerca de que van a estar los santos, lo vimos al principio Habló también hermanos en el capítulo 13, habla acerca de los líderes Pero en el capítulo hermanos 16, en el capítulo 15 habla de los débiles En el capítulo 16 habla de los que causan divisiones Miren la instrucción que nos da, capítulo 16, versículo 17 Más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis de ellos, ¿qué tiene que hacer hermano? Miren hermano, escuche bien Quiere decir hermanos que van a venir personas a las cuales usted no se debería estar juntando Voltee a ver a su hermano por favor Si usted mira a su hermano Que probablemente es débil en algo Pero es cuerpo de Cristo, excelente Júntese con él y ayúdelo y sopórtelo Aló, eso es lo que decía la palabra Pero si usted mira a su hermano Que las palabras que salen de su boca son palabras de división ¿Y qué significa división? Dos visiones Dice el pastor una cosa y el hermanito le contesta otra Eso es división Entonces usted tiene que estar bien consciente que la palabra le da permiso A mire, os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis de ellos Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo ¿Escuchó bien? Dice Sino a sus propios vientres Y con suaves palabras O sea que van a usar las palabras ¿Cómo se va a ver a alguien que causa divisiones? Por lo que habla Usted tiene que poner mucha atención Dice la Biblia Fíjese Ay pastor pero es que no hay que juzgar a nadie Aquí dice fíjese Fíjese En los que causan divisiones Si el pastor dice el 4 de julio Nos vamos a ir a tal lugar Hermanitos yo voy a hacer una fiesta por acá Y tengo mejor comida que el pastor ¿Cómo se llama eso? División Y entonces hermanos mire Versículo 18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Sino a sus propios vientres Y con suaves palabras y lisonjas Engañan los corazones de los ingenuos Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos Así que me gozo con vosotros Pero quiero que seáis sabios para el bien E ingenuos para el mal Amén Y como estamos hablando de este tema de la iglesia Quiero terminar con esta figura La otra vez yo les platiqué de estos pequeños árboles No realmente son los árboles más grandes de todo el mundo Se llaman árboles secoya Y como nosotros somos iglesia Me encanta esta ilustración de estos árboles secoya Porque estos árboles secoya hermanos Aparte de que son los árboles más grandes de todo el mundo Son unos de los árboles que viven más tiempo en todo el mundo Inclusive hermanos Algunos de estos árboles que existen el día de hoy Estaban presentes en el tiempo de Jesús Algunos de estos árboles llegan a vivir hasta tres mil años Tres mil años Pero fíjese hermano De que lo interesante de estos árboles Es de que aparte de que llegan a vivir Esa cantidad de años Algunos, verdad, no todos Algunos viven dos mil años Otros dos mil quinientos, tres mil, mil años Pero aparte de eso hermanos Llegan a una altura De trescientos pies de alto Trescientos pies de alto ¿Cuántos trescientos pies hermanos? Y de diámetro Llegan a medir Treinta pies de diámetro Treinta pies Esa es otra de las fotos Que les había enseñado anteriormente Acerca de estos árboles Y hermanos Llegan una vez más Llegan a vivir dos mil años Dos mil a tres mil años Sobreviven incendios Tormentas Y vientos violentos Para darle una idea Allí hay un edificio De diez pisos Y el árbol secoya Lo rebasa Y ese es el arbolito Que usted tiene en su casita Amén Pero por qué le quiero hablar de esto Porque fíjese hermano De que algo que podemos aprender De la naturaleza Usted se preguntará ¿Cuántos pies de profundidad Debe de tener este árbol? Para vivir tantos años Y para soportar tormentas Incendios Y vientos violentos ¿Cuántos pies cree usted? Los que ya escucharon esto No digan nada Quédense calladitos ¿Cuántos pies Ha de tener este árbol de profundidad? Se va a sorprender Este árbol de profundidad Hermanos ¿Tiene cuántos pies de alto? Le dije Trescientos pies de alto Estos árboles Tienen cinco pies de profundidad Cinco pies Usted lo puede ir a buscar A la internet Ahí está Cinco pies de profundidad O sea que el tamaño ¿Quién es aquí de cinco pies? Allá está Mi hermanita Cuando la mire Piensa en el árbol secoya Cinco pies de profundidad ¿Pero por qué? ¿Por qué es que Sobreviven tres mil años Dos mil años Tres mil años ¿Y por qué es que crecen ¿Cuántos pies? Trescientos pies Porque el árbol secoya Hace sus raíces A los lados Son cinco pies De profundidad Pero con cien pies A lo largo Cien pies Y hermanos Estos árboles Se entrelazan Con las raíces De los otros árboles A este se le salió La raíz Por eso podemos ver Y apreciar esto Pero estas raíces Están a cinco pies De profundidad Hermanos Entretejidas Con las otras raíces De los otros árboles O sea que para botar Un árbol Usted necesita Botar un bosque entero Y esto nos habla De algo muy importante Usted quiere crecer En Cristo Ponga sus raíces Haga sus raíces ¿Sabe usted Que si su hermano crece Usted crece? Entre más su hermano Se meta con Dios Más va a sentir usted La presencia de Dios Porque ahí se sienta La par suya Mire hermano Yo le decía La otra vez ¿Verdad? Sus raíces Son poco Profundas Y miden De cinco a seis Pies de profundidad Tienen sus raíces Entrelazadas Cuando uno De estos árboles Cae al suelo ¿Sabe usted Que hacen El resto De los árboles? Cuando uno De estos Se cayó Por viejo Ya ¿Sabe usted Que hacen Los otros árboles? Secoya Porque esos son Bosques grandes De árboles secoya Los otros árboles Hermanos Cuando uno De los árboles Cae Comienzan A entretejer Sus raíces Nuevamente Adentro del árbol Que cayó Hasta que el árbol Nuevamente Florece El árbol Caído Florece Porque las raíces Se comienzan A meter Y a meter ¿Sabe qué Hace el cristiano Cuando un cristiano Cae hermano? Aló ¿Qué dice hermanos La palabra del Señor? Ustedes Los fuertes ¿Qué dice? Soporte A los más débiles ¿Qué lección Nos da la naturaleza Hermanos? Acerca de Cómo deberíamos De vivir Como iglesia Como cuerpo De Cristo El resto De los árboles Cuando un árbol Cae al suelo De estos secoya El resto De los árboles Secoya Comienzan a meter Sus raíces Hasta el punto Que estando En el suelo El árbol Comienza a retoñar Nuevamente Para que si tardo Sepas Cómo debes Conducirte En la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna y baluarte De la verdad Si tú amas A tu iglesia Mira por la necesidad En tu iglesia No camines Hermano Ignorando La necesidad Del débil No camines así Mira la necesidad De tu hermano Si tú amas A tu iglesia Hermano No hables mal De tu iglesia Si tú la amas Si tú no la amas Hermano Vas a estar hablando mal Si tú amas A tu iglesia Sirve en tu iglesia Hermano Llaneros solitarios No existen En el reino De Dios Es antibíblico Hasta Jesús Hasta Jesús Cuando mandó Hermanos A la gente A evangelizar ¿Cómo los mandó? De dos en dos Sirve en tu iglesia Ama a tu iglesia Esa iglesia Es el cuerpo De Cristo Esa iglesia No fue idea De hombre Es idea de Dios Si tú amas A tu iglesia Perdona a tu iglesia De vez en cuando Hermanos Te van a hacer enojar ¿Qué tienes que hacer? Perdonar Si tú amas A tu iglesia Cuida De tu iglesia Póngase de pie Por favor Le puede dar Gracias al Señor Por su palabra Si tú eres santo Oh Señor Yo te eres santo Si yo te eres santo Si yo te eres santo